Arroz Rojo Aceite de Olivo 2 Tazas de Arroz Sofreír el Arroz hasta que quede dorado Por aproximadamente 4 minutos A fuego alto Estarlo moviendo para que no se vaya a quemar Ya que este frito, una lata de Salsa de Tomate de 8 Onzas Sofreír la Salsa de Tomate por 30 segundos Después de 30 segundos, 3 Tazas de Agua Agregar también una cucharada de Consomé de Pollo Y media cucharada de Ajo Granulado Y revolver muy bien Y también 2 Chiles Jalapeños Y esperar a que empiece a hervir Ya que este hirviendo, tapar y cocinar a fuego lento por 20 minutos Y después de 20 minutos Así queda este delicioso Arroz Rojo Para que te animes a cocinarlo Muy sabroso para acompañar todos tus platillos favoritos Saludos a todos